Si bien el proyecto de Ciudad Inteligente quedó sin efecto por el alejamiento de la gobernación al no existir los recursos económicos para una contraparte, la fase de cámaras de video vigilancia son la prioridad para el municipio. En conferencia de prensa, el alcalde Rodrigo Paz aseguró que para la ciudad instalarán 150 cámaras de video vigilancia. Con este esfuerzo que se está haciendo a través de esta alianza con la policía, queremos seguir siendo la ciudad más segura de Bolivia. Además, están a la espera de una respuesta positiva del gobierno para que se entreguen una cantidad de 200 cámaras adicionales correspondientes al proyecto nacional BOL 110. El compromiso del Ministerio de Gobierno, que fue un compromiso del presidente, nosotros estamos instalando lo que nos corresponde como gobierno municipal, que son 150 cámaras, que ese es el proyecto que nos corresponde, más esas 250 cámaras que le corresponden al gobierno nacional. Intentamos obtener una respuesta sobre el recurso económico que se invertirá en la instalación de 150 cámaras de video vigilancia, más no se pudo conseguir una respuesta al estar el proyecto en modificación. Con respecto al convenio con la gobernación, hay una serie de compromisos que se van a continuar, estamos en el cierre de una etapa de estos compromisos. Lo importante es que la población debe saber que la alcaldía de la provincia de Cercado y la ciudad de Tarija, con lo que corresponde a todo lo que es video vigilancia, seguridad ciudadana, va a cumplir con los compromisos. Según datos proporcionados por la empresa Datec, hicieron un contrato por un monto de 86 millones de bolivianos, el cual será modificado por la ausencia de la contraparte de la gobernación. Asimismo, se sabe que se tiene un 62% de avance en la instalación de todos los componentes, Según el municipio, a finales de octubre se concluiría la instalación total, mas no se menciona la inversión económica. Estas son las características de funcionamiento en zonas estratégicas de la ciudad. Solo en esta avenida Lavanda, con estas cámaras de última tecnología, se están poniendo cuatro cámaras desde el punto del puente San Martín, otro en la rotonda del Bicentenario, otro en este espacio de la gruta, la salida de la Virgen de Chahuaya, en el barrio Germán Bus, y otro en la rotonda hacia Miraflores. Entonces, tenemos cuatro cámaras de alta seguridad, como ven, de alta capacidad, y van a tener todo el control sobre una arteria fundamental de qué entra y de qué sale en esa arteria. Eso por un lado. Y después, en el resto de la ciudad, con los vecinos, nuestro comandante ha estado ya puntualmente estableciendo lugares fundamentales donde se combina el interés vecinal, pero también el interés de la policía, porque es la policía la que sabe los puntos neurálgicos. Y como habrán notado la cámara, esto es fundamental, no tiene cables, la caja, la cámara y una pequeña, un cuadradito, el que ven la parte superior, que es la antena. O sea, que esa cámara la podemos mover en cualquier punto de esta avenida, según la disposición o las necesidades que requiera nuestro comandante o la policía para dar mayor seguridad. Por último, en una anterior entrevista, el presidente del Consejo Municipal dijo a la Red 1 que el Ejecutivo Municipal no dio el informe sobre la inversión para esta fase de las cámaras de videovigilancia. Nosotros estamos plenamente de acuerdo que se ejecuten las cámaras de videovigilancia, pero lo hemos pedido al alcalde. Readecúe, rediseña el proyecto, hagamos otro proyecto rápido, que sea flexible, ágil, etcétera, y que podamos contemplar el colocado de cámaras en toda la ciudad de acuerdo a la disponibilidad de recursos también. No tenemos el costo aproximado, pero el alcalde ya debería haber hecho eso, ya ahorita tuviéramos ya un costo aproximado que estaría corriendo.